Hoy en Elige Ser Feliz nos encontramos con Mario Cordoba Hernández, el ex-consultor del Departamento Administrativo del Servicio Civil. Y es la persona que ha estado encargada del acompañamiento y capacitación para la construcción de ambientes laborales diversos, amorosos y seguros. Uno de los 39 productos de la Política Pública de Gestión Integral del Talento Humano 2019-2030. Y para los que no saben cómo hemos avanzado con el programa, invitamos a Mario. Hola Raúl, tiempo sin hablar, ¿en qué andas? Mario, cuéntanos qué estrategias hemos utilizado para la implementación de este programa en las entidades distritales y qué temas hemos tocado hasta el momento. Muy bien Raúl, ahí trabajando con los grupos dinamizadores, hemos hecho jornadas de sensibilización a todos los colaboradores y colaboradoras del distrito y aparte de eso estamos fortaleciendo los grupos dinamizadores en Cámara de las Entidades. Hemos trabajado temas muy importantes para la política distrital, como los temas de género, de inclusión, de nuevas masculinidades, de resolución pacífica de conflictos en el ámbito laboral. Y además de eso también estamos trabajando el tema del lenguaje influyente. Me alegra oír eso, pero a mí me gustaría entender y profundizar un poco más en lo que es un grupo dinamizador y quién lo conforma. Un grupo dinamizador son las personas que se comprometen con la construcción de los ambientes laborales diversos, amorosos y seguros en cada una de las entidades y se encargan de diseñar y ejecutar las actividades que están contempladas en su plan de trabajo para lograr este objetivo. El grupo dinamizador lo conforman cualquier colaborador o colaboradora del distrito que quiera contribuir con la construcción de los ambientes laborales diversos, amorosos y seguros. Pues generalmente lo conforman personas vinculadas al área de talento humano, de bienestar, de capacitación, de seguridad y salud en el trabajo, pero lo puede conformar también personas de las áreas misionales. Qué bueno que cualquier persona que tenga la voluntad de cambio pueda formar parte de esta iniciativa. Si yo fuera parte de un grupo dinamizador, la verdad no sabría por dónde empezar. Mario, ¿cuál es el punto de partida de un grupo dinamizador para adentrarse a poner en marcha el programa Caldas? Ellos pueden hacer un diagnóstico, plantear cuáles son los temas más importantes para la construcción de estos ambientes laborales diversos, amorosos y seguros y nosotros a través del programa Caldas les damos insumos para que incluyan estos temas tan importantes de la política distrital como los que hemos mencionado. Pero la idea es que el grupo dinamizador marche de acuerdo con las necesidades que ellos hayan detectado en cada entidad. Bueno, y hasta el momento, ¿con qué cosas interesantes te has encontrado en las entidades? ¿Qué iniciativas han tenido los grupos dinamizadores que hayan destacado sobre otras? Yo creo que todas las entidades han hecho cosas muy innovadoras, muy importantes desde sus grupos dinamizadores. En este momento, por ejemplo, se me viene a la cabeza la Semana Altas que se está haciendo en la Secretaría Jurídica donde se ha hecho una gran vinculación entre el grupo dinamizador y el resto de colaboradores de la entidad de acuerdo con los objetivos que tiene Caldas en esta entidad como en la Secretaría Jurídica. Aparte de eso, destaco también los esfuerzos desde la Secretaría de Educación que es la entidad más grande que tiene el distrito han hecho un gran trabajo para llevar los propósitos de Caldas a cada uno de los colaboradores de esta entidad que estamos hablando de una entidad, como lo mencioné hace un momento bastante grande. También menciona de manera muy positiva a la Secretaría de Planeación que tiene un grupo dinamizador que ha sabido trabajar y ha sabido también sintonizarse. Esto solamente por mencionar algunos, pero la lista sería muy larga y no podríamos acabar porque realmente la receptividad, el compromiso y el trabajo en cada una de las entidades con relación con Caldas ha sido bastante interesante y se ha creado mucha innovación al respecto. Y desde la experiencia que has vivido hasta ahora y desde tu punto de vista ¿es fácil construir estos ambientes laborales diversos, amorosos y seguros? No es fácil, pero nos hemos dado cuenta que el grupo de colaboradores colaboradores del distrito, servidores públicos y contratistas son personas que les gustan los retos, les gustan los retos complejos les gustan los procesos, estamos hablando de algo que está pensado para el largo plazo y por lo que hemos visto es perfectamente posible sintonizarnos es perfectamente posible que ya lo que incluso venían adelantando desde las áreas de bienestar, capacitación, salud y en el trabajo se puedan darle más fuerza a ese tipo de actividades a través de lo que hacemos con Caldas. Ya para terminar me gustaría que nos hables de cuál es la importancia del lenguaje incluyente como parte de esta búsqueda de ambientes en donde lo más importante es precisamente el poder ser sin miedo de ser nosotros mismos. Yo creo que es indispensable, es algo en lo que todos tenemos que ir trabajando el lenguaje incluyente es un símbolo de la transformación de nuestros valores y de la transformación de nuestra visión de lo que es la vida y de lo que debe ser la sociedad por lo tanto yo creo que es indispensable trabajar ese tema. Bueno Mario, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista y por dejarnos un poco más claro lo que significa el programa Caldas los invitamos que en su día a día trabajen por crear ambientes laborales respetuosos de diversidad y libres de discriminación. ¡Gracias! ¡Gracias!